La siguiente convocatoria que hicimos fue la de Se un Rey Mago, que fue precisamente recolectar, en este caso ahora, juguetes que repartimos el día 6 de enero. Los Reyes Magos llegaron aquí a Chignahuapan y escogieron a la Cruz Roja para llevar esos juguetes a las comunidades apartadas. Nos apoyaron algunos empresarios, obviamente, para esto, poder hacer llegar ese regalito que trajeron los Reyes Magos aquí a la Cruz Roja. Y también recorrimos comunidades de Chignahuapan. No se entregó prácticamente nada en la cabecera. Sí, desde el momento que salió la caravana de las instalaciones, los niños que fuimos captando en el trayecto hacia las localidades, pues se fue entregando juguetes. Sin distinción, si habían recibido o no ya sus juguetes por parte de los Reyes Magos, entregamos a todos los niños que se acercaron a las unidades de Cruz Roja. Aproximadamente 770 niños fueron los que recibieron juguetes. Quiero mencionarles que los recibieron de muy buena manera, muy contentos. Y entregamos un aproximado de 3 a 4 juguetes por cada niño y niña que se estuvo beneficiando con este proyecto. Eso es mucho, muy importante, porque lamentablemente, si en la página de la Cruz Roja comenzamos a ver comentarios de que estamos apoyando a algún partido político o algún candidato, quiero comentarles de manera directa que la Cruz Roja no tiene partido político y no tiene candidato. Somos una institución independiente, no pertenecemos a ningún ente de gobierno. Obviamente trabajamos en coordinación, porque pues tendremos que, nuestra labor es ayudar a la población, colaboramos con las instituciones, pero no, totalmente no, el hecho de haber recibido apoyo por parte de algún candidato, o que la entrega de nuestros apoyos sea a nombre de algún candidato o de algún partido político. Eso, toda la seguridad que no, pues como les comentaba hace un momento, se han sumado empresarios, sí, pero siempre hacemos la aclaración, incluso a quienes hacen los donativos, que nosotros no podemos tomar partido ni podemos apoyar a ningún candidato, de ninguna manera. Todo lo que se hace en Cruz Roja es de manera humanitaria, sin tener ninguna preferencia a ningún partido. Sí, los Reyes Magos se entregaron únicamente el día 6 de enero, pero también quiero comentar que dentro de esta se desprende una nueva convocatoria, porque vamos a hacer un evento para el 30 de abril, el Día del Niño. Obviamente, pues también tenemos algún apoyo de empresarios o de la gente que se sigue sumando, incluso el día 6 de enero y después de esto, pues nos trajeron un poquito más de juguetitos y pues tenemos que entregarlos, ¿no? Y estamos pensando en el día 30 de abril para llevar a cabo esta labor y poder hacer llegar todo lo que la gente dona para los niños.